Son tres días de revolución, nueve al once de abril del cincuenta y dos. Y posteriormente se desarrolló doce años de gobierno, como les decía, y ese es el detallito que el día de ayer estábamos observando justamente, en el cual nos habíamos quedado viendo justamente el gobierno de Víctor Paz Estensoro, como habíamos dicho, ganó las elecciones en el cincuenta y uno, en el gobierno de Mamerto Uyola Goitia, pero al final de cuentas se desarrolló un golpe de Estado o una especie de autogolpe, y eso dio lugar posteriormente a lo que va a ser la Revolución Nacional, en la cual se ha desarrollado a partir de movimientos obreros, como el caso de los mineros, Villavictoria, y también habíamos mencionado el caso de la policía boliviana, que ha apoyado este tipo de movilización en contra del gobierno del general Hugo Valliviano. Entonces nos habíamos quedado con este detalle de los gobiernos de la Revolución. Víctor Paz Estensoro es el presidente, hemos mencionado. No se van a olvidar el detalle acerca de Víctor Paz Estensoro. Ahí está la fecha de su gobierno, quince de abril del cincuenta y dos, seis de agosto del cincuenta y seis. Termina este primer gobierno, que como el día de ayer estábamos viendo un poquito, estaba plagado de nuevas cosas importantes para Bolivia, voto universal. Otro detalle va a ser la reforma agraria, va a ser la nacionalización de las minas, creación de la COV, creación de la Comibol. Y vamos con el último detallito, que el día de ayer no lo hemos visto, vayan tomando nota ahora sí, veinte de enero del año mil novecientos cincuenta y tres. A inicios de ese año entonces, veinte enero de mil novecientos cincuenta y tres, lo que se va a desarrollar es la reforma educativa en Bolivia. Reforma educativa. Listo, con ese detallito, termina el primer gobierno revolucionario de Víctor Paz Estensoro. Como siempre les digo, saquenle la capturita, ahí están los otros años en los cuales va a ser presidente, vamos a especificar algo el día de hoy, agosto del sesenta, sesenta y cuatro, posteriormente sesenta y cuatro, sesenta y cuatro va a ser su último gobierno. Entonces, el segundo gobierno de la revolución después de Víctor Paz Estensoro es el de Hernán Siles Suazo. Anótense la fecha que faltaba en ese detalle. Seis de agosto del cincuenta y seis ingresa Hernán Siles Suazo, que antes era vicepresidente de Víctor Paz, ahora sube como presidente del cincuenta y seis hasta el año mil novecientos sesenta. Como muchas veces se dice, constantemente se hace un cambio en realidad de lo que va a ser el hecho de que el MNR continúe en el poder. Primero va a ser Víctor Paz, luego Hernán Siles Suazo, posteriormente Víctor Paz, y ahí va a haber un pequeño problemita posteriormente. En el caso del gobierno de Hernán Siles Suazo, quiero que anoten solamente un acto administrativo importante en toda su gestión. Anótense, estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria. ¿Qué significa esto de la estabilidad monetaria? Pues básicamente que la economía boliviana va a estar ordenada, organizada completamente, y por ese motivo es que se va a desarrollar un buen gobierno en parte, como siempre les digo, administración del anterior gobierno. El de Víctor Paz fue un gobierno estable y es lo que se repite en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Pero hay que especificar un detallito. ¿Cómo es que se da esta estabilidad monetaria? ¿Con quién se da la estabilidad monetaria a nivel Bolivia? Anótense, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, Fondo Monetario Internacional. Esas son las siglas entonces de lo que va a ser el FMI, Fondo Monetario Internacional. El nombre del plan que desarrollan aquí en Bolivia para la estabilidad económica va a ser el plan Eder. Nuevamente les repito, plan Eder, la E, D de dedo, otra vez E y la R. Plan Eder. Ahí está. Listo, de esa manera entonces termina el gobierno de Hernán Siles Suazo. Vamos ahora a hablar del siguiente gobierno de Víctor Paz Extensor. Igual, de la misma manera, ya sabemos, como hemos ya sacado la capturita, hemos dicho, 1960 hasta el 64, cuatro años de gestión, va a estar nuevamente Víctor Paz Extensor en el poder. Y vamos a destacar solamente un detallito, porque ya el resto, como siempre les digo, lo han hecho en el primer gobierno. Bueno, anótense qué es lo que hizo Víctor Paz en este su segundo gobierno, pero contándolos bien, es el tercer gobierno del MNR. Anótense, la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Como son compañeros del interior, ahí está el detalle, Cochabamba-Santa Cruz lo había desarrollado Víctor Paz. ¿Qué es lo que nos hace entender este caso importante? Que Santa Cruz, a partir de ese momento, se va a ir desarrollando más y más. Antes, les decía, en la época de lo que es la independencia de Bolivia, Santa Cruz era un departamento provincial, muy poca gente vivía. Ahora, a partir del 52, es que surge más y más la importancia de ese departamento del oriente. Bueno, listo, con eso termina justamente lo que va a ser el gobierno tercero del MNR. Ahora sí les voy comentando qué es lo que sucede del tercer gobierno hacia el cuarto. ¿Cuál es el puente para pasar en este caso? En el año 1964, antes de que se desarrollen las elecciones, Víctor Paz y Hernán Cilesuazo habían tenido un debate de si posiblemente Víctor Paz pueda ser nuevamente presidente. El problema surge en el momento en el cual Hernán Cilesuazo da su punto de vista y dice, es mejor que Víctor Paz deje de ser candidato para presidente. Entonces, lamentablemente, Víctor Paz extensor no va a tener aceptación a esa propuesta de Hernán Cilesuazo. Más bien va a intentar nuevamente ser candidato y ahí va a surgir un gran problema dentro de las filas del MNR. El MNR se divide, literal. Va a haber un MNR, que es el histórico, ya saben ustedes, Movimiento Nacionalista Revolucionario, el de Víctor Paz extensor y el otro que va a ser el MNRI. Y significa Movimiento Nacionalista Revolucionario de izquierda. Entonces, comandado por Hernán Cilesuazo. Estos dos personajes que han desarrollado la revolución, por decir así, y han gobernado mucho tiempo, se dividen y forman dos partidos políticos. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede en el MNR histórico de Víctor Paz? Sí o sí llega a ser nuevamente candidato para presidente otra gestión, 64 hasta el 68. ¿Quién va a ser el protagonista de la historia de esa candidatura? No va a ser Víctor Paz, el vicepresidente. Como Hernán Cilesuazo ya no es amigo suyo, y hay otro partido, el amigo, el aliado, por decir así, de Víctor Paz va a ser un militar. ¿Cuál es ese militar? El día de ayer les decía, van a subrayar el nombre, es el piloto que lo trajo de la Argentina. Entonces, el personaje es René Barrientos, que les decía, anótenlo nuevamente, René Barrientos o Ortuño, es el personaje que va a llegar a ser vicepresidente, candidato vicepresidencial para Víctor Paz Extensor. Y era un personaje muy querido, René Barrientos, por si acaso. En el caso de René Barrientos era militar de la Fuerza Aérea, y fíjense el detalle, en la actualidad no vemos ese tipo de cosas. Los políticos en política, los militares en militares y demás, ¿no ve? Pero en ese tiempo, como se vivía una etapa de revolución histórica en Bolivia, simplemente se daba posibilidad a que los militares pertenezcan a partidos políticos. Entonces, René Barrientos o Ortuño daba discursos, eran muy buenos, buen acogido, tenía los discursos de René Barrientos, y al final de cuentas llega a ser candidato. Víctor Paz Extensor gana las elecciones. Una vez que gana las elecciones Víctor Paz Extensor, lo que sucede a continuación es que va a haber un poco a poco el resquebrajamiento de lo que va a ser el MNR histórico. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la persona de René Barrientos Ortuño en el año 1964, cuando se desarrolla octubre, el mes de octubre, una anécdota que cuenta también Carlos Més en su documental, dice, a René Barrientos Ortuño le habían dicho, tú vas a ir al cumpleaños del jefe. ¿Quién era el jefe? Pues Víctor Paz. Entonces le han preguntado a René Barrientos, que era vicepresidente, y le dice, vas a ir al cumpleaños del jefe, y René Barrientos Ortuño simplemente dice no. Entonces ahí se nota, hay una división dentro del mismo gobierno del MNR, ganada las elecciones, pero lamentablemente de ese modo. Y al final de cuentas, y esto es lo que quiero que tengan en cuenta, hemos visto que Víctor Paz Estensor va a ser presidente del 6 de agosto del 64 al 4 de noviembre del 64. Anótense el año, por si acaso, si es que no lo tenían. 6 de agosto del 64 es el ingreso al gobierno, y su gobierno termina el 4 de noviembre del mismo año. ¿Por qué es que termina el 4 de noviembre del 64? Golpe de Estado en Bolivia. ¿Quién es el que le da golpe de Estado? Ahí está en la imagen, a ver. René Barrientos Ortuño, su mismo vicepresidente, le dio golpe de Estado a Víctor Paz Estensor. Ahí está. Entonces, lamentablemente, a partir de ese momento, se resquebraja la democracia en Bolivia y comienza lo que va a ser posteriormente la época de dictaduras en Bolivia. Entonces, no se olviden este detalle importante. Anótense, no se olviden para nada, René Barrientos Ortuño le dio golpe de Estado a Víctor Paz Estensor. Listo. Con este detallito, entonces, es que hemos terminado este tema. Y vamos con el detalle siguiente que les decía. Lo que es el periodo de dictaduras. Vayan tomando nota. Vayan tomando nota. Vayan tomando nota nota. Gracias por ver el video